Hola, mi nombre es Juan Pedro de Muru, tengo 34 años, todavía soy joven y les propongo unas recetas entretenidas como tipo más de restaurante para la revista y bueno, para que puedan disfrutar. Bondiola de cerdo o la ceada, uno de mis platos preferidos. Para esto es bondiola, tiene una bondiola cruda, se enrolla en film, así es, se enrolla en film. Yo lo puedo cortar primero en medio, hago como si fuesen dos tubos, se pollea, como no es un matambre, se pollea la bondiola en agua o en un caldo, una vez que está bien cocida, se retira, está bien temesada, se vuelve a prestar otra vez en film y se guarda. Se cortan las rodajas y acá te muestro, la tengo adentro de la salsa. Es una salsa de casis, vino, casis, azúcar, miel, si tenés jengibre fresco así, le ponés una rodajita de jengibre fresco adentro, la perfumás. La salsa y la bondiola están todos juntos, calentamos todo aquí adentro, despacito para que la bondiola no se deshara porque está bien braseada. Guarniciones, tengo por acá, estoy haciendo un siro, un almíbar, azúcar y agua. Esto es para terminar de desglasear las batatas. Batatas que las hervimos previamente con un poco de sal y un poco de azúcar para que vaya tomando sabor. Una rodaja de batata. ¿No va? Y ponemos cebolla morada, cebolla blanca, cebolla típica, la que ustedes encuentren. Una rodajita de la calabaza y terminamos. Este plato es una rib de cerdo, plato típico americano, pero cocción está braseada primero, luego la terminamos de cocinar en la salsa barbacoa, infaltable. Y como toda buena rib, se necesita de un crocante la papa, en vez de una papa hervida o papa rellena, lo que hacemos ahora es hacer unos chips de papa. Unas papas cortadas tipo españolas, fritas, las fritamos bien finitas, queden bien crocantes, que se escuche ese crack de la papa para que no rompa en la boca. Y vamos a acompañarla con queso crema y unas infaltables hojitas verdes para decorar el plato y darle un poquito de frescura a estas ribs de cerdo. Plato nuevo, pescado. Pescado, en este caso, lenguado. Lo vamos a combinar con vegetales, como son las julianas de vegetales. Y ahí lo que hacemos es simplemente encerrar. ¿Ahora? Nada. Placa, aceite y aroma. Guarnición del pescado, un arroz con remolacha. Tenemos una base de arroz, que ya tuvo jugo de cocción de remolacha. Tenemos un poquito de caldo caliente. Y ahí lo montamos con el queso. Filé de abajo, filé blanco, filé de abajo del almohado. Vamos para acá. Un otro, un nuevo para aquí. Uno sin ojos. Para darle un poco de frescura. Un hilo de aceite de oliva. La aceita, lista. 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 Gracias.